Hola, hoy te voy a hablar de los héroes de Madrid. Ya te hablé de los héroes del 2 de mayo de 1808, en donde el pueblo de Madrid dio una lección de verdadero heroísmo, enfrentándose a fuerzas muy superiores. Y bien, pues en los comienzos de la guerra civil, por lo tanto, parecía que las cosas iban yendo desastrosamente mal. El ejército rebelde había salido desde el norte de África y pues iban simplemente barriendo con todo, o sea, avanzando de una forma imparable durante todo aquel verano y aquel otoño y yendo directo hacia Madrid. Lo que venía pasando es que, pues a medida que avanzaban, las ciudades y los pueblos que caían en manos de los rebeldes vieron las purgas más horrorosas, las venganzas y los asesinatos y la represión más brutal que se puede imaginar contra toda clase de gente. No solamente a aquellos que a lo mejor eran unos fanáticos extremistas, ideólogos marxistas, leninistas, sino contra gente que era simplemente republicana, nada más que republicana. Gente que quería libertad y que quería democracia. Gente cuyo único crimen era ser el alcalde de un pueblo de 3.000 habitantes o ser el concejal de otra aldea diminuta. Bueno, pues con estos enormes crímenes y delitos eran, vamos, inmediatamente ajusticiados. No te digo nada los que hubieran sido jefes sindicales o inscritos en un sindicato para que te fusilaran o te mataran de una paliza. Bastaba simplemente con que alguien dijera que tú habías votado por el Frente Popular. Esto ya era un crimen de lesa humanidad. Bueno, pues todo esto iba generando una cantidad de refugiados tremenda. Gente que iba huyendo de la masacre que se conocía. Gente que iba llegando huyendo y que iba hacia el norte y que acabaron en Madrid. De una forma totalmente aterrorizante ocuparon Badajoz y hicieron una masacre horrible. Después tomaron Toledo, en donde estaba el mítico Alcazar. Y bueno, con esto ya tenían la vía libre para llegar hasta Madrid. El gobierno de la república en un alarde de valentía sin límites salió huyendo, salió huyendo, salió huyendo. Dijo, muchachos, ahí os quedáis. Y se fueron. Lo cual, bueno, pues a lo mejor estratégicamente hablando está muy bien. Pero si yo hubiera sido un madrileño en aquellos momentos y veo que mi gobierno sale corriendo pues la verdad es que me hubiera sentido muy deprimido. Bueno, pero mucho. Yo creo que fue un error y que fue una cobardía inmensa. Pero eso es malo. Debe ser porque yo no entiendo de alta estrategia. El caso es que en esos momentos en esos momentos donde todo parecía perdido y donde parecía que lo único que podían hacer los republicanos era correr el pueblo de Madrid dijo, se acabó, hasta aquí han llegado. Y entonces con aquel grito del no pasarán que algunos dicen que se debe a la pasionaria que a lo mejor es así. Pues igual, al final ese grito fue adoptado por todo el mundo. Por todo el mundo que eran defensores de la república. Los otros no. Los defensores de la república en Madrid al grito de no pasarán pues se enfrentaron civiles, milicianos. Funcionarios del gobierno cuando digo funcionarios digo empleados de correos conserjes de la universidad administrativos del ministerio de agricultura estudiantes que se yo lo que quieras es decir vendedores de lotería pues toda esta gente que no tenían instrucción militar que habían simplemente agarrado algunas armas de alguna forma dijeron no van no van a pasar y no pasaron y no pasaron bueno, también había militares leales a la república y también había carabineros y había guardias civiles leales a la república que los hubo y muchos también había bueno, pues todo esto todo esto se iba juntando y al final pues de toda aquella mezcla inaudita de militares, policías y civiles pues surgió se les consiguió detener a los franquistas en todos los frentes que iban avanzando iban avanzando desde el norte se les detuvo en la sierra y los que venían desde el sur se les consiguió detener pues en las orillas del río Manzanares ¿no? es decir y en la ciudad universitaria hicieron pelea centímetro a centímetro al estilo de Stalingrado unos cuantos años después ¿no? y se peleaba habitación por habitación lograron detener el avance franquista frente a militares altísimamente entrenados experimentados y con una moral de victoria los legionarios los mercenarios árabes que causaban tanto pánico pues gentes civiles los pararon oye bueno mira esto lo mismo es decir lo que menos me interesa por decir así son las batallitas lo que más me interesa es esa especie de ánimo que tienen estos madrileños como para hacer algunas cosas así de sorprendentes en el 2 de mayo y en el no pasarán claro que a la larga perdieron los del 2 de mayo y los del no pasarán también a la larga perdieron y pagaron un altísimo precio para haber tenido la osadía de enfrentar a los poderosos es es nuestra historia es nuestra historia enfrentarse a los poderosos perder y pagar un altísimo precio esto se ha repetido una vez y otra y otra y otra y otra desde los cántabros y astures hace 2000 años desde los cántabros y astures venimos repitiendo el mismo modelo bien pues con este humilde video quiero honrar celebrar a los héroes del no pasarán y tienes que pensar que por un momento la república vio unidos a los fragmentos que acabarían matándola pues comunistas socialistas anarquistas republicanos y gente y gente buena gente de buena voluntad que lo único que querían era detener al fascismo son mis héroes espero que tú también los quieras adoptar como héroes cuídate y hasta pronto como héroes chau 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 chau